El club deportivo Utrecht ha logrado una importante victoria en su visita a Conil ganando por dos goles a cuatro al equipo de casa, en la que se ha convertido en su segunda victoria consecutiva con lo que ha ilusionado y de qué manera a la afición. Tras unos primeros 20 minutos de juego de tanteo y juego repartido apareció Rovira para desequilibrar y estrenarse como goleador en el minuto 23. En el 26 tendría lugar otra jugada clave en el partido. Joaquín se marchaba solo y el guardameta lo derribó cuando iba a rematar a placer, acción que le costó la tarjeta roja y que el Conil se quedara con un hombre menos. El Utrera en superioridad numericano se conformaba con la ventaja mínima. De nuevo en el minuto 32 sería Rovira el que batiría las redes del meta conileño para poner el 0 a 2. Con una cómoda ventaja de dos goles y un futbolista más llegó el club deportivo Utrera al descanso en el Pérez Ureba. Contra todo pronóstico a pesar de estar con uno menos el Conil recortó distancias en el arranque de la segunda parte. Solo dos minutos corrían del segundo tiempo cuando Lobo hizo el 1 a 2. Pero la superioridad del club deportivo Utrera seguiría siendo latente y en tan solo 10 minutos Iván Rovero devolvería la ventaja de dos goles a favor de los Utreristas. En el minuto 72 Rovira cerraría un partido para grabar en la memoria con otro gol, haciendo así un hat-trick. Con la tranquilidad de distancia en el marcador, el Conil anotaría de penalti en el minuto 91 para poner el 2 a 4 definitivo. Los dos goles recibidos no hicieron justicia al gran desempeño defensivo del equipo. Dos más tres seguidos de un Utrera que rompe la buena racha del Conil de tres victorias consecutivas y sigue ilusionando la parroquia utrerista.